Durante un control realizado por el retén policial de la localidad de Baquedano, carabinero detuvo un móvil Yaris que figuraba con encargo vigente por robo. Notificación hecha por la primera comisaría de Calama el pasado 24 de noviembre. Una vez que los funcionarios procedieron a revisar el interior del móvil, se dieron cuenta que al interior de una mochila los dos sujetos que iban a bordo del auto llevaban dos escopetas hechizas. Bueno, a través de un control que estaba realizando personal de la tenencia de carretera Baquedano, se pudo establecer que conductores que se desplazaban en un vehículo, este presentaba encargo por robo. Desde el día 24 de noviembre de la ciudad de Calama, también producto de la observación del personal que estaba haciendo el control, se pudieron percatar que algo estaban escondiendo y encontraron dentro del vehículo un arma de fuego hechiza, una escopeta doble cañón. Por lo tanto, lo importante es aquí la recuperación de un arma que puede ser cometida para distintos tipos de delitos. Además de la recuperación del vehículo producto del robo y la detención de dos personas que ya tenían antecedentes producto de otros ilícitos. Y la noche de este domingo, en la población Las Parinas y en circunstancias aún poco claras, un joven de 17 años identificado con las iniciales CABG manipulaba un arma de fuego y al parecer accidentalmente se le escapó un tiro que le dio en la cabeza a su amigo, también de 17 años, que murió instantáneamente. Los antecedentes señalan que habría habido una mala manipulación de un arma de fuego por parte de algunos menores, por lo tanto aquí lo más importante a través de una tragedia como esta es recomendar e insistir a la gente en lo necesario de devolver las armas de fuego. Las armas de fuego sirven para protegerse, pero también son un riesgo cuando la manipulación es indebida o no existe el resguardo necesario para tenerla. Finalmente los tres involucrados en estos procedimientos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Local. ¡Gracias!